¡Wopa! Ya estamos aquí de vuelta, Seyfield. Forzado, ¿eh? Ya estamos por aquí de vuelta, último enfrentamiento de esta jornada número 4. Creo que es de lejos uno de los partidos que más se esperaba de la temporada prácticamente. GG aiming o GGA o G Gaming, como podemos llamarlo, contra Kawai Kiwis que se van a enfrentar un pedazo e encuentro el que vamos a poder disfrutar. Pues sí, G Gaming que estaba liderando antes de empezar esta jornada 4. Ya que todavía no lo habían disputado, con lo cual, Rafa, pareces como el cochizo de los payasos de las películas que sacas cosas pero con tu bolsillo. ¡No, no, no! Ahí estamos. Que estaban líderes, estaban con esos 8 puntos. En este caso ahora mismo, más noto como ha tenido doblete esta jornada. Adelantaba un poquito por la curva de la izquierda a los chicos de GGA. Hasta ahora mismo creo que tienen 10 puntos. Diría 10 o no. Más noto, 10 puntos efectivamente porque han empatado al final contra Pulsebit. 9 puntos que tiene ahora mismo Quimera. GGA que está en ese tercer puesto con 8 puntos. Y los chicos de Kawai Kiwis con 6 puntos ya que tenían 2 victorias. Enfrentamientos llevan los mismos, ¿no? ¿Quién? Con este, el equipo de GGA con... GGA lleva 4 enfrentamientos y Kawai Kiwis 4, con lo cual van con los mismos enfrentamientos. Así que bueno, ahora habrá que ver. En el caso de que Kawai Kiwis consiguiera ganar, se pondrían terceros ya que igualarían en puntos a GGA y tenían enfrentamiento directo ganado. Mientras que si empatan o pierden, se quedan como cuartos. Creo que Kawai Kiwis, al menos el roster que tiene, ya han quedado terceros en todas las competiciones, ¿no? Que hemos tenido. Sí, quedaron terceros en lo que sería la Copa de Primera Temporada. Efectivamente, en la Copa, en la Liga y... No, en la Copa no. En Liga terceros y en Copa no. En Copa no, en Copa quedaron terceros Pug Warriors. Es verdad, entonces fue en Liga. En Liga quedaron terceros. En Liga segunda temporada sí quedaron terceros en Liga y Copa. Y habrá que ver... Y en esta, a expensas de lo que... Exactamente, si son capazos un poquito de romper la maldición. El draft que lo tenemos ya por aquí, me lo voy a poner un poquito en primera plana. GGA que banea Atrox, banea Fidel Stick, Camille Grace, Kawai Kiwis en un principio orientando un poquito el draft a esa zona de la jungla de GGA, ese Rasta. Por parte de GGA, pues unos bans un poquito más tradicionales, no más acostumbrados a los que estamos a ver. El Atrox que desde BlueSide me parece un poco desperdiciar el bans, pero si tu top laner no lo juega y tu medio tampoco, tampoco te quieres arriesgar. Fidel Stick que ya hemos visto que Megan lo ha estado spameando bastante, con lo cual si miras el OPGG pues es un bano razonable. El de Manzahar es el único que me descuadra, ya que pienso que es por el mero hecho de dejar a Vladimir abierto para este T-Rex. Porque no lo he visto de jugar todavía, ni creo que en el OPGG tenga rastro de jugar a Vladimir en el sentido de que sea un pick preocupante. Kawai Kiwis que podría dejar Swain abierto, vemos que es un personaje que le dan bastantes recursos en este caso... Hay demasiadas cosas abiertas ahora mismo, es decir... Sí, pero lo bueno es que te has dejado abierto tanto para que FizzPick es GGA como para contrarrestar un poco. Zoe, Vladimir, Swain, Morgana, cualquier cosa, Chaya, Rakan, cualquier cosa ahora mismo está abierta. Sí, pero bueno, ahora mismo se acaba de coger Zoe, Zoe que actualmente sí dispone de bastantes counterpicks. En el caso de que se lo... bueno, la va a llevar finalmente a medio. Habrá que ver cómo lo va a llevar así, ¿no? Sí, Vladimir que va a salir finalmente, creo que es el pick en el que más apoya el equipo de Kawai Kiwis, básicamente. Sigue siendo flex. Sí, sigue siendo un flex, lo puede llevar a bot, lo puede llevar a medio, en este caso ahora mismo Kawai Kiwis. Creo que a lo mejor coger esa Chaya o ese Rakan, teniendo en cuenta que VizT es uno de los ADC que más usa, no sería del todo una locura. La verdad, cogerte tanto Chaya Rakan como la Chaya solo y denegársela un poquito a GGA. Y todo el mundo sabe que estando Morgana abierta, en un principio GGA la suele priorizar bastante para este Chispi. Y si no la prioriza, pues tienes al final un Chaya Morgana que contra lo que sea Rakan te va bastante bien. En este caso van a preferir asegurar Morgana a los chicos de Kawai Kiwis, no quieren deshacer el flex. Inteligente, suportir uno ahora mismo, muy útil, tienes el escudo negro de Morgana. Exactamente, y si tienes el Chaya Rakan delante, pues te da como un poquito más igual, ¿no? Morgana tienes el escudo negro, eres capaz de evitar todo el CC. No, no, en fin, ya cuando fuese delante ya te sirve. O sea, evitar un dormir o evitar a lo mejor un insta-kill de alguien. Sí, pero de todas formas, por ejemplo, si finalmente Vladimir o otro pick es Mir, tienes que llevar limpiar sí o sí. Sí, eso sí, pero no debería de dormirte porque eres Vladimir, tienes el charco, tienes muchas opciones también de escapar. Exactamente. Y en este caso vemos Swain, en este caso no creo que vaya a ser ningún tipo de flex pick, lo vas a dejar para la botlane. En este caso a SNR podrías responder con un Varus, tienes el Lucian todavía abierto, que son los personajes que le hacen pasarlo un poquito peor a este Swain. También puedes llevar a Vladimir y le haces un duelo de AP en bot, habrá que ver finalmente cómo lo van planteando, habrá que ver ahora qué es lo que van a coger. Este finalmente va a ser Brown para la botlane. Interesante. Y no creo, me parece un buen pick dentro de lo que cabe, pero no creo que sea el más efectivo contra Morgana. A ver, es un buen pick y yo creo, y te voy a decir por qué, a lo mejor Morgana la deciden destinar a medio, por lo tanto cogen a Brown para denegar que se ponga alguien en medio de la trayectoria de Zoe. Uff. Está bastante bien pensado si quieren hacerlo por eso. No, porque sigues teniendo a Vladimir, que va a flexer a Vladimir, Morgana y te va a coger un support aparte. Claro, Vladimir lo llevas abajo como Morgana en medio y Vladimir junto a cualquier otra cosa, que lo hemos visto Vladimir Sejuani, perdona, Soraka, lo hemos visto muchas veces. No, no me parece que sea lo más óptimo, pero como opción efectivamente sí que está. En este caso vemos ahora mismo el pick de Sejuani para Ponce, quieren darle un jungla porque ya está más que acostumbrado a usar. Tram del que va a ser el baneo por parte del chico de Kawai Kiwis. Aquí obviamente se van a centrar en esa jungla, van a centrarse ahora los baneos por parte de GGA en esa de carry, obviamente Varus va a salir fuera. Ahora, la duda que me asalta es, ¿qué de otro de carry le banearías a Kawai Kiwis? Pues se están diciendo por el chat, es real. No, pero es real, me parece una tontería, sinceramente, no creo que sea un van worth, la verdad. ¿Ahora mismo? No, o sea, ahí contra Swain te suicidas un poco porque es real, es muy blandito, o sea, contrarrestas todo ese exceso de movilidad que tienes. Y el pokeo, con que eres muy blando, a la que te descuide y te comas una sola cárcel de Swain, te vas para el pozo. Hablando mal y rápido. Mundo y Kindred que no van a estar en la partida, ya llega la hora de mostrar las cartas, al menos por parte de Kawai Kiwis, y enseñar ese primer pick, puede ser la de carry, puede ser el top laner, puede ser cualquier cosa. Pues habrá que ver finalmente qué es lo que deciden enseñar, en el caso de Kawai Kiwis, que tienen que, ya pues, terminados de romper el flex, no creo que vayan a sacrificar el... ¿La top laner? Es que no creo que sacrifiquen, o sea, deberían de sacrificar el flex pick, sacrificar el matchup en top me parece una verdadera tontería, creo que aquí ya lo que tendrías que mostrar un poquito con qué vas a jugar, pues finalmente sí que vas a ser real. No me parece que sea la mejor elección para la botlane, sinceramente. No la quieren ver enfrente y deciden cogerla ellos. No, destaca. No se me ocurre otra. Bestia no destaca tampoco porque tenga una... un es real tampoco como para que merezca el ban. Les digo, me parece un poco raro el pick de real. De hecho, no tengo recuerdos de haber visto recientemente a SNR jugándolo. Así que no sé, habrá que ver finalmente cómo lo hacen. Nidalee que va a salir para la jungla, para el equipo de GGA. Personaje que estaba un poquito desaparecido. Habrá que ver cómo lo van haciendo todo, pero yo te digo, habrá que ver finalmente qué escogen. Solamente faltaría por saber si finalmente Swain va a ser top o va a ser mid. Bueno, va a ser... tiene que ser de carry. O sea, a ver, te puedes coger una de carry ahora si quieres, sabiendo que tienes un R, al Lucian que está abierto, pero no. Finalmente la botlane que parece ser a priori, que va a ser ese Swain Brown. Nark que va a ir para la top lane. Tienes el counter pick por parte de los chicos de GGA. Perdón, de Kawai Kiwis ahora mismo. Habrá que ver cómo lo van haciendo, pero yo te digo, a priori un Swain, una Zoe, una Nidalee. El poke es bastante intenso. Sí es verdad que también necesita un poquito de snowball, sobre todo por parte de Nidalee, para que el poke sea realmente efectivo. Así que habrá que ver si son capaces de sacar hacia adelante la composición o no. Rastast, donde yo tengo recuerdos en los BGG, tiene buenos números con Nidalee, pero tampoco va a decir que sea algo extremadamente excepcional. Y Twitch, que no creo que sea Twitch. ¿Están gritando por ahí? Han gritado un... Renéctor nos comenta que va a ser el pick contra el NAR. No, parece que son malmachap a priori para doble. A nuestro compañero también cuando pueda nos lo escribe también en el chat para tenerlo marcado. Sí, para que la gente lo sepa y lo tengáis en mente. Pues, si te digo, a priori no creo que tengas del todo una mal composición en ninguno de los dos equipos. Me gusta un poquito más la setup de GGA, la verdad. Me parece que es bastante superior. O sea, en el sentido de tienes una presencia en línea muy fuerte. Es real en un principio, lo único que lo vas a poder destinar es a estar tranquilamente farmeando. Porque no va a poder matar a nadie en ningún momento. Y ya te digo, por otra parte, el pick de Nidalee y Zoe me parece un poquito arriesgado. Zoe no tanto, porque Zoe al final acaba llegando a un momento en el que da verdadero pánico el personaje. De un simple combo te destroza, literalmente. El de Nidalee es el que más me angustia en el sentido de que va a ser más difícil de ejecutar. Necesitas hacer bastante nobles. Y es verdad que teniendo en cuenta que tienes delante una Sejuani, tienes posibilidad de hacer contra jungla. Tienes posibilidad de tener más presencia en early de lo que son capaces de sacar los compañeros de Kawai Kiwis. Habrá que ver si son capaces de sacarle ventaja o no. En este caso, luego también, el engage que tiene Kawai Kiwis es bastante más grande que el que puede tener GGA. GGA se la juega prácticamente todo a Zoe o Swain. No solamente el engage, sino también a la hora de plantear la Teamfight. En plan, el engage, como tú dices, con el pick de Sejuani, con la ultimate y demás. Pero es que incluso una Teamfight con la ultimate de Morgana, con la ultimate de Emoplega de Vladimir y el renector en medio con el cortar y tocear, le viene bien también. Sí, pero se me antoja un escenario muy idílico. Hombre, claro, al fin de cuentas es para los que te han montado eso. Sí, pero yo te digo, me parece que es un poco... Como que un poco el escenario perfecto, ¿no? De decir, si yo pudiera elegir, yo tendría todo esto. No es que sea una locura tampoco, es algo que puede suceder, pero a priori, teniendo una Zoe y una Nidalee, vas a intentar mantener distancia lo máximo posible. Vas a aprovechar el change of center, Swain y Zoe, para en el momento en el que des un sueño o una garra de Swain, acumular con el otro. Tienes también a Demas Brown que te sigue y Nar que puede meter un slow para cuando se termine. Nidalee que sigue pudiendo jugar a los dardos con esas lanzas. Con lo cual, ya te digo, a priori, me parece que la setup de GGA tiene como un poquito más un objetivo focalizado, mientras que la de Kawai Kiwi la veo como un poquito más a ir cogiendo cositas de sentirse cómodo y salir para adelante. También pienso que aquí el peso mayor que va a tener en la partida, creo que va a ser el duelo de la Midland y el duelo de Junglas, porque ya hemos visto, por un lado, en la top lane, las una, dos, siete veces que se han encontrado Slashness y Kaku, creo que prácticamente en cinco de esas veces que se han encontrado, ha conseguido sacar el matchup adelante Kaku contra Slashness. Se ha enfrentado ya la segunda temporada, se ha enfrentado también la primera temporada en Copa y en Liga. Así que ya te digo, a priori creo que debería de ser capaz de sacar el matchup adelante. Y lo que hemos comentado siempre, creo que el punto más fuerte que tiene Kawai Kiwi, con diferencia, es la bot lane. Sí, es verdad, y sobre todo Megal creo que es el que más destaca en ese sentido, porque es uno de los pocos supports que le gusta ser también un poco de playmaker, que tiene muy buena cabeza, que le gusta también avisar a su equipo, darles toda la información posible y con esa información conseguir recursos y optimizar los propios suyos. Exactamente, por eso digo que pienso que el duelo en la Midlane va a ser uno de los más importantes, además hay que tener una cosa en cuenta y es que tanto Vladimir como Zoe tienen un factor de snowball muy grande, o sea, ambos personajes en el momento en el que coge un par de kills se te va de las manos, muchísimo. Hombre, Zoe... Y sobre todo el mayor miedo que creo que tendría que tener Kawai Kiwi es ese Sanidalí. Ya hemos visto que Rastra precisamente no es que sea un jungla pasivo, es un jugador bastante agresivo, es capaz de forzar una serie de matchups bastante importantes, y si consigo un mínimo de snowball va a hacer que ese Juani se quede totalmente atrás. Yo te digo una cosa, Kawai Kiwi tiene encima el peso de la partida de ayer que se dejaron un empate. Exactamente, así que habrá que ver si... Yo creo que Kawai Kiwi es aquí con por lo menos conseguir el empate, pienso que les vale porque así afianza del todo la cuarta posición, así que habrá que ver. Como lo ven, nos comentan, pero Twitch es otro pick. Sí, Twitch es Renekton. Twitch es Renekton. Efectivamente. No hay ninguna duda, Renekton, de hecho si queréis compararlo en plan de línea van a ser Renekton, si se van a enfrentar a este Gnar, a este Gnar. En medio del duelo va a ser, perdón, primero vamos a hablar de la jungla. Sejuani contra Nidalee, después del duelo de medio que va a ser este... Zoe contra Vladimir. Exacto, y abajo sí que vamos a tener este Suey, Nibraun, que se van a enfrentar a Ezreal y Morgana. En realidad que presupongo que irá con esa cleftomanía, o sea, creo que es obvio. Al menos así se llevaba antes, ¿no? No, no, y a día de hoy. Sí, o sea, el pick de Ezreal lo que hace que funciona ahora mismo es que con la build esta de doble lágrima, que te haces la lágrima, te empiezas con la Muramana y cuando, bueno, con la Muramana... ¿La Muramana es la primera? Sí, ¿no? O sea, la primera... Y luego hay que evolucionar. Es que no me acuerdo el nombre de la evolución. Muramane. Es que no la evolución es Muramane. De igual, con la Muramana, que luego al final acabas mejorando, luego te vas haciendo el segundo objeto, o Guantelete si quieres resistencia, o Trinidad, y cuando termina la Trinidad, deberías, deberías de ya poder hacerte la segunda lágrima, o bien la... Y no te dicen por el chat que les parecía raro. Vanamune y Muramana. Es que yo digo, yo es que ahí me suena que más o menos algo de eso era. Que les parecía raro, pero no es un Twitch. Hombre, a mí me gustaría que volviera ese meta en el que los ADK también se veían en la top lane, ¿eh? Uf, pero ese meta dista mucho, ¿eh? Hombre, no, no, pero digo, me gustaba ese meta. De hecho, el que predominaba sobre todo ello era Queen. Queen en la top lane que hubo un momento en el que era idílico. Sí, pero eso hace muchísimo, muchísimo, muchísimo tiempo. ¿Cuánto nos hace, no, Seyfield? Estamos hablando que es de la Season 5, ¿eh? Hace tres seasons ya. ¿Ya? Ya. Que fue, además, la Season 5, si mal no recuerdo, fue la Season que le hicieron el reward también a Graves, que le dieron a MiFortune la pasiva del cachetazo, que le hicieron a Kaylee lo de las trampas, que tuviera daño extra cuando pisaba la trampa, lo de la red también. Era un buen meta, ¿eh? Sí, en plan, yo creo que ahí fue la única Season que dijo Riot, mira, vamos a hacer que los ADK sean viables. Y dijo Riot, ¿y si hacemos que se pueda jugar una composición de 5 ADK? De hecho, era buena. Y se jugaba al principio. Se jugaba bastante bien. Sí, sí, sí. Podía llevar Twitch a la jungla, por ejemplo, Queen arriba en top, en medio en Corki. O Queen jungla. Queen jungla también se ha jugado. ¿Cómo? Queen jungla también se ha jugado. Sí, también, sí. Pero en plan, en principio, te he puesto una setup. Que es Queen arriba en top lane, Twitch en jungla, en medio Corki, y abajo dos AD carries. Espérate, dime uno que puede ir más o menos de support. Miss Fortune. Pero no me gusta Miss Fortune de support, tío. ¿Ah, sí? Ah, sí me gusta más de support. Pero, oye, te digo Miss Fortune sub, coño. Que se lo digan a... Es que Miss Fortune me gusta más como AD carries y de support tienes un Jarvan, porque el combo que había en el periodo era brutal en su momento. Bueno, pero eso ya sé que es irnos muy atrás, ¿eh? Eso ahí, ahí sí que has tirado de cronómetro y de cronobreak. Pero tampoco... Joder, pues yo lo recuerdo como hace poco, tío. Pues eso de la SISO 1, o sea que imagínate. No, no, que viste, no era tanto, no era tanto. El Miss Fortune Jarvan, muy poquito a veces se ha jugado fuera de la SISO 1, ¿eh? No. Sí. No. A veces jugaba Jarvan jungla, eso sí. No, 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 Jarvan supo. No, no, pero eso te digo. Bueno, y se jugaba la maravillosa, la maravillosa botlane de Swain Jarvan con el Swain antiguo. Es verdad. Que tenías prácticamente permacece, además aprovechaba hacia un combo súper raro y con la E que hacía daño extra, una movida a tope de tocha. Es que han pasado muchos metas raros en el rol, en el rol, en el lol. La gente ahora se sorprende por este meta, pero realmente ha habido algunos que no vean. En la SISO 4, cuando la Black Cleaver le metieron el buffo a la cuchilla negra y te jugabas Talon con cuatro cuchillas negras. Por cierto, hay un personaje que parece como un mono, que tiene un bastón, que se jugaba una pila también antes y ya no... No, no, y se sigue jugando. Lo que pasa es que es muy situacional, pero en medio está volviendo, poco a poco. En medio, cuando se jugaba antes como top laner. Y medio, y jungla. Bueno, es que en ese momento cuando salió Wukong también se jugaba en todo. Claro, también Wukong salió, si mal no recuerdo, a finales de la SISO 2. Si mal no recuerdo, que fue en finales de finales. No, no, fue en la SISO 2. Fue en la SISO 2 porque era cuando yo jugaba asigualmente y salió en ese momento. Entonces ya digo, yo creo que es ahí donde está un poquito el asunto. Pero es que ha cambiado mucho todo. Bueno, Sefil, vamos a entrar en la partida. Vamos a ver qué nos depara. Que me gusta esta bowling también por parte de ambos equipos. Así que, señores, vamos a partida. Pasamos a la partida Sion que nos deja aquí un poquito de paso para el espectáculo. Para todos aquellos que se acaban de unir GGA contra Kawai Kiwis. El prácticamente líder de la clasificación contra el que está actualmente disputando este tercer y cuarto puesto junto al GGA. Los chicos de GGA en el equipo azul conformado por ese Slashless en la top lane con NAR. A ese Rasta en la jungla con Nidalee. A Zoe en la mid lane a manos de T-Rex. Y a este Beast y Chisby en la bot lane con Swain y con Brown respectivamente. Y se enfrentan en el lado rojo a los chicos de Kawai Kiwis en la top lane. Kaku con Renécton, Cocodrilo saca Muelas, Ponce en la jungla con Sejuani. A tantas veces que la hemos visto ya. Treble con un poquito de buena suerte con este Conde de Vladimir Conde de la Sangre. Y abajo la bot lane compuesta por Aesenar y Megal con Ezreal y con Morgana. Y este Ezreal que es uno de los pocas de Ezreal que me gusta. La de Guardián de las Estrellas estaba muy graciosa. A mí me gustaba más la original que iba con falda. El primer concept art iba con falda R pero lo quitaron because internet. Así que ya te digo, a priori que habrá que ver cómo van planteando toda la partida. Ya empieza a ir a mi juego. Yo tengo Ezreal Pulso de Fuego porque me tocó en una caja, tío. Yo tengo el R al TPA, pero porque me gasté el dinero. Me encanta esa esquina, nada más por el me lo he hecho de disparar con el... Es que tiene un dedo de goma. Sí, tiene un dedo de goma. Nada más por eso ya me ganaron a mí. Es como un mundo con la copa, también mola. Sí, además suena que pega con la copa. Un mundo cocinero. Que pegue con sarténes. No, no. Sí, piénsalo. Piénsalo. No, no, no. Por un momento solo. No, no, no me termina de convencer. Ahí el Sefin lo más gana. Es que el mundo ukelele es el mejor mundo. Está ahí compitiendo ahí con mundo en mundo. Está compitiendo los dos ahí. Efectivamente. Y fíjate ya que vemos que se empiezan a encontrar en la jungla ambos junglas. Está ahora mismo Nidalee y Sejuani que se encontraban. Nidalee que en un principio creo que ha replegado hacia el arbusto. No sé si no lo pueden cambiar. Y espérate ahora mismo Chispi que se ve con la carta. El Chispi que puede morir. Chispi que es la primera sangre para el equipo de Kawai Kiwis. Que se llevaban la primera agresión en bot. Y ahora en este caso ve. Ahí está Nidalee que se va a llevar el cangrejo. No sabía exactamente qué es lo que estaba pasando. Bueno, al menos va a responder con algo. Pero una primera sangre un poco dolorosa. Chispi dormido, ¿no? Ahora mismo. Estimado creo un poco la paciencia del equipo contrario. En este caso Megal que se guardaba la cárcel hasta el último momento. Consigue impactar con la cárcel. Lo cual le permitía pues seguir la agresión. Es real que es verdad que a lo mejor a niveles bajos no tiene tampoco una barbaridad de daño. Pero en este caso que consigue sacarlo hacia adelante. Y Trebol ahora mismo. Madre mía. Cómo sufren todos los trasdeos con Zoe. Pero nivel 3 y es lo que tiene. Es lo que tiene. En el momento en el que consigue saltar el provocar. Sufres muchísimo. El provocar, perdón. El electrocutar. Sufres bastante. En este caso Trebol que está jugando con Depredador. Que me parece una de las mejores opciones para un Vladimir en una composición orientada a Teamfight. Como es el caso de la que de Kawaii Kiwis. Habrá que ver cómo lo van haciendo. Pero ya digo. Inicialmente Trebol tiene esta ventaja. Zoe tiene mayor consumo de maná. Si quiere esforzar toda esa clase de tradeos. Al final va a acabar sufriendo. Y va a acabar perdiendo presión. También teniendo en cuenta además que Zoe no tiene ya ese daño en área explosivo que tiene con la Q. Con lo cual no tiene la misma posibilidad de empujar. Así que en el momento en el que Trebol alcanza un poquito más de nivel. Ese nivel 5 o 6. Entre Hemoplaga y la Q cada menos tiempo. Se le empieza a complicar un poquito la cosa. Dragón de viento que no lo hemos comentado. Sefil va a ser el primer dragón de la monta... De montaña. ¿Te imaginas? El primer dragón de la monta... No, no de montaña. De la montaña. Claro. El primer dragón de montaña va a ser un dragón de viento. Y el Zormira ahora que impactaba. Pero no creo que impacte la Q. Tenía charquito Trebol. Llegaba el prender también sobre él. Pero el midlaner de Kawa Kiwis que no deja que su rival le gane el terreno. Y ahora es este raster que quiere poner en problemas al jungla enemigo. Pues sí. Lo que tienes que hacer un poquito con Stan y Dalí. Tienes que intentar tener un poquito de presión. Aunque sea a base del early. En este caso que veía bien el movimiento de Ponce. Gracias a ese diente de León que le permitía tenerlo un poquito trackeado. Y espérate a la rasta que se quiere meter a invadir a este Ponce. Ponce que lo invité bastante bien. Ahora viene el duelo. Pero puede llegar también a lo mejor alguien de la botlane para ayudar. Rasta que se da la vuelta. La lanza final que no era la mejor de todas. Se giraba a Tires también para ayudar a su compañero. Parecía Morgana que podía intentar también irse de su propia línea para ayudar a su jungla. Pero como también rotaba este chispi. Al final queda simplemente tú para casa y yo para la mía también. Sí, le ha concedido el Gromp. Simplemente pues se lo lleva. Creo que es mejor opción dejar ese Gromp. Que tampoco te hace tanta falta con Sejuani. Y coger y directamente asegurar que no vayas a morir. Así que bueno, me parece un buen movimiento por parte de Kawai Kiwi. No quiere esforzar. Espérate Megal que podría hacerlo otra vez. Que impactaba otra vez la cárcel. Pero en este caso ya en nivel 2. Este Brown ponía el Inquebrantable escudo. Y no acababa nada. Y espérate que ya ese le empieza a tener daño. Conseguía flashear hacia adelante. Consiguen echar a la botlane del equipo de GGA. Que intentaban tradear un poquito ahí con Megal. Pero cuidado que viene aquí. Y ahora viene el tradeo aquí arriba. Simplemente hasta que no se pasen los junglas de field van a ser esos pequeños tradeos. Pequeños sacar un poquito de vida. 20% de vida. 25% de vida. Y poco más. Muy bien ahora la botlane por puesta de Kawai Kiwi. Se haciendo el tradeo perfecto. Y aquí en medio. Ahora Treble ganando un poquito más el tradeo. Por lo mismo falta de maná que tú nos decías antes. Es lo que te he dicho. En el momento en el que Tires he intentado tradear tan fuerte. Que también es lo que tienes que hacer. Al fin de cuentas tu matchup se basa bastante en eso. Es intentar tradear lo máximo posible contra Tirex. Y intentar denegarlo lo máximo posible. En este caso creo que estas acciones de Erlea. El que más le está perjudicando es al equipo de GGA. Ya que Nidalino está terminando de tener presencia. Y si Nidalino consigue sacar. Aunque solo sea algo en Erlea. Se te acaba la cosa. Espérate cara. Puede ser que me lleve la contraria. Está acercándose ahora mismo. Rasta. Que Treble que ni se mueve. Pero no. Va a decidir rotar. A ver si puede robar un poquito de la jungla. Que en este caso no hay nada. También te digo una cosa. Es difícil gankear a un Vladimir. Tiene el charquito para salir de su situación. Tiene el flash también. Lo único que le había gastado antes ha sido el limpiar. Por lo tanto es difícil gankear a uno. Y espérate que lo van a intentar. Llega este Rasta. A ver si lo consiguen. El 2.000 que no impactaba. Este que se giraba. La lanza que sí. Pero no tiene daño suficiente. No va a forzar nada de la cuenta. Para forzar nada sobre el milenar de Cowboy Kiwish. No. Ha fallado ahí. La idea de Tirex era bastante buena. Intentaba hacer ese combito ahí con el ultimate. Que no me acuerdo como se llama en Zoe. Que echas un poquito para delante. Luego coge e intenta impactar el dormir. El dormir que no impactaba. Con lo cual no te la puedes jugar tampoco. No. Porque a fin de cuentas. La ultimate como tú nos dices. Vuelves al mismo sitio. Entonces es lo malo que tiene. La gente la utiliza para esquivar skill shots y tal. Pero a partir de ahí. No te estás moviendo. No es una ultimate como Leblana. A lo mejor que puede replicar en la W. Pero ya está. Sí. Básicamente es lo que tú me comentas. Rafa. No hay mucho más. Aquí vemos ahora mismo la botlane. Que está teniendo ya un poquito de presencia. Veíamos que en el principio. Beast estaba consiguiendo un poquito de ventaja en Far. Ya la ventaja la ha perdido. Prácticamente van con dos oleadas de diferencia. Ahora mismo la botlane de Cowboy Kiwish. Lo cual obviamente beneficia para ellos. Además tienes R con cleftomanía. Acabas de robar ese ward. Que además es el ward antiguo. Que es invisible de base. Con lo cual te sale la cosa perfecta. Y la pequeña pausita. La diferencia no es tan grande. Porque tienes que contar que va Brown con esta reliquia. Y le está dando también minions. Entonces al revés. Más grande. No es tan grande. Sí. Pero aún así. Fíjate la diferencia en oro. Hay 800 de oro. Exacto. O sea. Sí. Bueno. Es que entre de por sí ya la diferencia que tiene. Obviamente. Esa primera sangre. Y además. La cleftomanía. Sí. Sí. Eso sí. Es que el problema del Ezreal es este. No se te está desmarcando tanto en Far. Lo que te quiero decir. No. No se está desmarcando tanto. Pero más o menos. Para entendernos. Digamos que ahora mismo. No van igualados en Far. Más ligeramente superior a Esenar. Pero. Tampoco es una diferencia enorme. Pero yo te digo. El mayor problema que veo yo. Es que. No están invirtiendo nada. En intentar delegar a este Ezreal. Que creo que es un error bastante grande. Habrá que ver si le consigues poner un poquito de remedio pronto. También lo tienes difícil. ¿No? Porque. Que una. Unida Liga. En que efectivamente. A un Ezreal. Con Morgana. Es que. Ezreal tiene el salto. Y a una mala. También tiene el escudo negro de Morgana. Es que es difícil ahora mismo. Entrar en una línea como la de Kagawai. Kiwis. Sí. Pero no es imposible. Por lo menos un poquito de presión. Si estás viendo que. A nivel de farm. Vas prácticamente igualado. Cosa que no debería de estar sucediendo. Creo que te compensa por lo menos intentarlo. Aunque sea. Muy bien ahora. Chispi. Y te iba a decir. Muy bien poner el escudo por delante. Para salvar a su compañero. Pero el último. La última Q. Que sí que impactaba. Sobre su AP Carry. Sí. La Q. Que impactaba. Yo te digo. Es que el problema que tiene. Real es esto. Y sobre todo con una Morgana. Que es que en el momento en el que por lo que sea. Te comes aunque solo sea un poco. La cleftomanía va a hacer que el tradeo salga favorable siempre. Porque es que a fin de cuentas. Es como llevar el liten azul de support. Sí. Es que básicamente eso. Pero que no se te acaban las cargas nunca. Entonces. Ya te digo. Tienes que tener un poco de cuidado. Porque lo que al principio parecen tradeos. Un poquito así inocentes. Al final poco a poco. Va generando ventaja. Que no tiene ningún tipo de necesidad de concederla. Tampoco he visto que le ha dado hasta ahora a la cleftomanía. Es que es un. No sé si lo podemos. Sí. Lo pone en su objeto. Vaya. Ah bueno. Pero tú dices. No. Le ha dado un guard. Le ha dado creo que una poción de mana antes. Y ya está. No le ha dado más nada. Pero lo importante no está en todo el objeto. Ya. Si no. Espera. Te le damos plaga sobre Tyre. Es que puede ser buena. Llega su compañero también para ayudarle. Ponza aquí ahora sufriendo mitad de vida ahora del jungla de Kawa Kill. Y la lanza perfecta. Y Rasta que la araña para rascar la kill sobre el jungla enemigo. 1 a 1 en el marcador ahora. Sefil. Fallaba Ponza en la ultimate. Porque la vemos que la tiene en cooldown. Con lo cual no podían hacer el engage encima de Tyre. La lanza que daba por parte de Rasta in extremis. Y conseguía. Dejadlo prácticamente ya reventado de vida. Además tenía ahí un poquito de bodyblock. Guardaba el flash en exceso. Pues al final lo ha castigado bastante bien ahí el equipo de GSA. Conseguían la kill. A ese narco en esta andana certera. Un poquito. Poco certera. Si lo hubiera dado se lo hubiera parado Brawn. O sea que tampoco. Dentro de lo malo. No sé. Por lo menos ganas visión. Bueno. Si quieres conformarte con eso. Vale. Rasta ahora aquí en la top lane. Puede intentar algo sobre este Kaku. El top laner. Pero está full vida. Acerca de su torreta. No es el mejor de los objetivos. Sefil. No. No te compensa. Pero Sefil es que lo quiere intentar de nuevo. A ver si puede. Con el dormir le falta la Q ahora. Se recupera Treble. Creía que iba a hacerle un poquito más de daño. Al final le saca un 70% de vida. Pero no es suficiente contra un Vladimir. Que está todo el rato curándose. Si. Es que el problema que tiene ya es eso. Ha tardado demasiado en empezar a tener presencia aquí Rasta. Ha permitido que Treble llegara a este nivel 8. Con el cual ya tiene la Q con un cooldown bastante decente. Le permite estar bastante tranquilo en línea. Ya no tiene ese problema a la hora de recibir daño. Ya que le puede tradear bastante bien. Y Mega a la hora que se puede poner en problemas. Veremos si es así. No. Al final parece ser que sobrevive. Y ahí viene la pelea. El slanes con Kaku. Llega también Rasta. Y ultimate de Kaku para aguantar un poquito más. Fallaba la lanza Rasta. Se viene tirada y vea. Este que aguanta. Tiene el flaseo. Se lleva la kill. Consigue la primera. ¡Ojo que se lleva la kill! Se la puede llevar. ¡Ojo que se lleva la doble! ¡No! 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 Slanes que lo hacía perfecto. Le alejaba con la ultimate. Contra la pared castigado. Y conseguía que este pequeño diveo salga entre comillas favorable. Pues sí. La verdad que bastante ajustado. A pesar de todo creo que el top laner de Kaku y Kiwis dentro de lo malo se ha quedado con lo menos malo. Podríamos decir que prácticamente ha sido una doble kill. Así que habrá que ver cómo lo van haciendo todos. Pero yo digo a priori 2 a 2 en el marcador de kills. Es verdad que va un poquito favorable Kaku y Kiwis a nivel de oro. ¿Habrá que ver si son capaces más de una extra ventaja? El diveo que puede tener aquí abajo. Chipi que ponía el pechito. Pero ves que está muy tocado. A ver quién se lo lleva. La ultimate que se la tanquea. Siguen aguantando. El flasheo que era bueno pero no lo suficiente. Treble que recogía los kills. Al final el equipo de Kaku y Kiwis remontando esto. Ponce muy tocado. La hemoplaga que es buena. Treble que quiere salir de ahí. A ver si puede. Porque tiene se hace mucho daño. Sigue curándose. Esquiva la lanza pero el arañazo no. Doble de Diniadri. Responde rápido. GGA. Te digo una cosa. Esto no ha salido bien para GGA. Pero una cosa muy simple. El teleport que acaba de gastar ahora mismo Slashness no les ha aportado nada. Entonces habrá que ver finalmente cómo son capaces de llevar todo esto hacia adelante. Pero creo que han invertido bastantes recursos en delegar un dive que finalmente no ha salido mal del todo para el equipo de Kaku y Kiwis. Han conseguido dos kills. Creo que han sido a cambio de otras dos kills. Sí. Con lo cual te sale bien. Y ha gastado al final el equipo contrario. Ha gastado más recursos que tú. Con lo cual habrá que ver y esperarte ahora mismo Slashness con ese buffo rojo. Sigue teniendo el Hyper Kaku que podría morir aquí ahora mismo sin ningún tipo de problema. Creo que es la muerte más aburrida que podríamos comentar aquí. Se quiere dar la vuelta a ver si puede salvarse. Pero no. Finalmente la solo kill que se lleva el top laner del equipo de GGA. Pues así es mala vez que la ha recogido así de gratis. El rojo que era suficiente para poder llevarse la kill. No hacía falta a la ayuda de nadie más. 2-0-0 que va este top laner. Y la lanza que no ha dado por poquito rasta. Sí, pero creo que antes que darle a Ponce le iba a dar ahí al picuchillo. Con lo cual habría que ver cuál efectiva podría ser. Y en este caso vemos que ahora mismo se está girando rasta encima de este buffo rojo. Ponce que se está acercando a la zona. La ayuda a su min lane. Está llegando también Treble. Van a denegar primero la visión. Van a intentar por lo menos no perder ese buffo rojo. Treble que está por la zona. Ahora la lanza que fallaba Nidal y dejan que se resete el buffo. Tires que está llegando también por la zona. Podría por lo menos intentarlo. Podría por lo menos intentar robar. Treble que se junta. Está empinqueando el missing. Ponce que intenta regalarlo un poco. Se la podrían jugar ahora mismo. Está esperando a que vuelva el ultimate. Le queda muy poquito. Ahora sí que carga. Llega también el TP para esto. Rasta que tiene que irse detrás del muro del heraldo. Tires ahora con el ultimate. Perfecto Ponce. A ver si pueden llevarse la kill. Pueden hacerlo sobre Tires. Era el primero en caer. Pero Treble muy tocado. Rasta que la recoge. Uno por uno. Y era Rasta que se enfrenta a Ponce. Encima se llevaba la torreta genal. Y Ponce no puede hacer nada. Sí. Con la escarcha. Se cura también. Ay. El dash al muro. Qué bonito que lo hacía Ponce. Pero Rasta que también salta. Tiene la lanza. Pero está el rojo en medio. El smite que es bueno. Se convierte. Espérate la piña explosiva. Ponce nervios de acero. Ponce se lleva el aplauso del público. Sobrevive el jungla de Kawa Kiwis. Creo que Ponce tiene un problema con Sejuani. Que es la manía de guardarse tanto la ultimate. Yo creo que le llega a tirar antes. Treble le hace el combo entero a Zoe. Y listo. Y ya lo dejas ahí finiquitado. Eso que te llevas. Y aparcado. Hablando mal y rápido. Hablando mal y rápido. Aparcado. ¿No? O sea. Yo te digo. Yo pienso. Y al final te va a quedar así. Ya es cuestión de orgullo. ¿Sabes? Ya es cuestión de orgullo. En plan de. Si tú estás peleando así por el rojo. Ya me lo quiero. Efectivamente. Chispi que se puede meter en problema o no. Porque también está Tire. Para ayudarle. Mega a la hora de posicionado. Tira el ultimate. Ya lo tiene escudo negro. Chispi que recoge la kill. Super por Super Seifield. Esto es un duelo de titanes. Y se lo acaba llevando. Jejea. Iba a morir. Pues por lo menos yo que sé. Intenta molestar un poco. ¿No? No sé. Creo que ha sido el pensamiento ahí por parte del support de Kawa y Kiwis. Capaz de llevarlo hacia adelante. Ahora mismo ese narco ya tiene esa. Esa. Más. Manamune. Completada. Pues la pequeña es la manamune. Ya nos lo han dicho antes por el chat. Tiene ya también el brillo. En un principio el siguiente objeto es esa espada larga. Con lo cual. Presupongo. Que el siguiente objeto va a ser el bacteriófago. Y va a ir a por. ¿Puede que se intenten el dragón los chicos de Kawa y Kiwis ahora? No creo que les haga falta. Y además el problema que tiene sobre todo es esto. Que te vas a llevar también ese heraldo. Con lo cual. Habrá que ver si finalmente son capaces de remontarlo. Y esto que sale. Kawa y Kiwis ahora mismo no se llevan ni el dragón ni nada. O sea. Acaba de ver como su equipo enemigo se hacía el heraldo de gratis. Bueno. Tú lo llevas el heraldo. Ya te digo. Ahora mismo. Tampoco creo que con la presión que tiene que gean prácticamente todas las líneas. Creo que ha sido más por denegar solo a Kawa y Kiwis. Más que el uso que le vayan a dar ellos. Le va a venir bien. Es un vaqueo rápido. Sí. Un vaqueo rápido. Además. Siempre asegura una torre. Espérate Mega. El que se metía en lo más profundo. Intenta denegar a Chispir. De igual. De nuevo. Es duelo de support ahora mismo. Sí. No van a hacer nada. De hecho creo que le hubiera dado tiempo a denegar un poquito ese guard de visión. Por lo menos. Pero no se la quiere jugar tampoco. Me parece normal y razonable. Me he dicho Ponte ahora que quiere hacer la misma con Chispir. Y se la olía bien ahora. El support. De GGA. Bastante. Se mordijo invernal. Bastante. A los skill shots de verdad. A los wallbang. Que se dice también en el CSGO. Hombre. Te la juegas ¿no? En plan. De lo vas a tirar porque sabes que es altamente probable que esté alguien ahí. Con lo cual lo vas a hacer. En este caso guardia ahora mismo el dragón. Aunque no sé por qué ha generado agro. Creo que ha sido por una Q de Brawn. Porque Brawn le ha tirado la Q. Vale, vale, vale. Pues sí. Es que no nos lo ha enfocado la partida. Así que tampoco vamos a decir más. Pero en este caso simplemente eso. La partida calmada. Narc que rotaba ahora mismo a la zona de medio con Zoe. A ver si puede generar presión. Como te había dicho antes se habían llevado la primera torre. Por lo tanto quieren hacer un poquito más de presión. Ponte y llega el resto del equipo. De Kawa y Kiwis. También esta zona de medio. Y no le da tiempo a tirar el guard. Amigo mío. Se va a cazar ahí. Anda. Ahora el problema más grande que veo. Que podría intentar aprovechar Kawa y Kiwis. Es que Narc ya ha gastado el Mega Narc. Hasta dentro de 20-25 segundos no lo tiene. Está todo el mundo por la zona de medio. Creo que podrías intentar jugártela y hacer algo. También está Nidalea. Está Zoe por la zona. Creo que a priori no es una idea del todo mala. ¿Te tires? Uy que se veía estuneado. No se la ha jugado a Kawa y Kiwis a tirarse. Pero era una buena oportunidad. Sefil como tú nos estabas diciendo. Sí, yo creo que la idea no era mala del todo. Creo que podrías haber hecho un pick sin ningún tipo de problema. Tienes a Treble que tiene el Predator disponible. Tiene también el vinculachizo. Bus de velocidad máximo. Y el problema ahora es que te ves es esto. Que tienes un asedio bastante grande a tu contra. Y en este caso, espérate, Treble que está por la zona de atrás. Sí, pero no se terminan de tirar. Ponce que tiene la ultimate disponible. Ahora carga hacia atrás. Slanes a donde va la ultimate. Era por Zoe pero fallaba Ponce. Se tiran hacia arriba. Ya tiene la ultimate disponible. Pero este también la falla. Si la falla el rival la fallo. Porque sí, aquí hay compañerismo ante todo. Sí, la verdad es que una de las cosas más bonitas de Survival es que este sentimiento de comunidad. Piensa que si el rival consigue fuego en el skinshot, pues a él también le puede rentar un poco fallarlo. No sé, por plan coleguitas. Pero bueno, fuera broma. Se meten Lanes. La idea era bastante buena. Pero la esquivaba a tiempo el equipo de Cagüey. Y de hecho, espérate que ahora pueden terminar. Porque llega la lanza. Llega la hemoplaga. Sigue la pelea. Sefil, no te confíen nunca. Tire muy tocado. A ver si puede morir. No. Sigue esquí con el dormir Ponce. Sobrevive todo el mundo. Sefil. Pacto de la amistad. ¿Qué han hecho ambos equipos? Quiero destacar una jugada bastante bonita que han intentado Cagüey Kiwis. Que ha sido timear la ultimate de Real con la hemoplaga del trébol. Para intentar hacer el mayor daño posible. Que al final no impactaba a nadie porque se iban directamente todos para atrás. Y aquí vemos el heraldo que lo usaban en la zona del medio para delegar esa torre. Sí, asegurar la torre siempre te es bastante rentable. El problema es que quizá a lo mejor que la torre estaba bastante tocada. No era del todo el mejor de los heraldos. Pero bueno, también para que se debaste. Es especialista en eso. No sé si te acuerdas de la primera temporada. La partida contra Quimera. Esa la va, ¿eh? De que acertaba con Morgana. Acertaba todas las Qs. Pero ahora el heraldo quieto la fallaba. Es un poco como Pais. En la partida anterior. Exactamente. Acierta todos los ganchos de Pais. Pero la sé. Que son los fáciles. Exactamente. Y ya te digo. El mayor problema que le veo ahora mismo a GGA. A pesar de ir por delante en el marcador de kills. Es que todas las kills las tiene Nidalín. Ya. Mientras que por parte de Cagüey Kiwis. Más o menos están repartidas todas. Sí. Que todo el mundo ha participado casi en todo. En plan. Al fin de cuentas son 5 kills los que tiene. Y por ejemplo. Tu Milena participa en 4. Tu Hungle ha participado en 3. Tu AD Carry ha participado en 2. Y tu Super ha participado en 3. O sea. Está mucho más repartido. Incluso las asistencias. Que los que están ahí enfrente. Sí. Y aquí creo que esto sería un buen momento. Para que los chicos de Cagüey Kiwis. Si quisieran. Pudieran hacerse ese dragón de nube. Pero lo mismo. Es que no es un dragón tan importante. Como para arriesgarte. A forzar una teamfight por él. Porque el siguiente puede ser peor. Claro. Y aparte no tienes el control de la partida. Como para quedártelo. Entonces te digo. Como opción. Lo puedes tener ahí. Que es una buena opción. No lo creo. Si no tienes la información de rival. Que es el caso ahora mismo. Al he targado que se veía treble. Tenía que utilizar el limpiar el Milena de Cagüey Kiwis. Porque se acercaba también el Super Chispy. Se metía en problemas. Se veía desposicionado. Gasta uno de sus ámones más especial. Sí. Pero a fin de cuentas. Tienes creo que son 50 segundos. O un minuto y poco de cooldown. Te compensa usarlo. O sea. Lo tienes para eso. Venga. Ahora que se quiere tirar. La ultimate de Fompe. Que impacta sobre el support. También treble. La hemoplaga. Ultimate del support. Para Dreadnizbar. Llega Slatnes. A ver a quién puede salvar. Leil. Pérate contra el muro. Que impactaban a las dos personas. Bestia que mataba a treble. Sigue la pelea. Porque quieren hacer un poquito más de daño. Los chicos de GGA. Que se llevan dos. Que se pueden llevar tres. Incluso cuatro. El Stup. Perfecto. Ahora por Slatnes. Se llevan a tres personas. Kawai Kiwis. Que lo intentaba. Uy. El Dormir. El Dreal. Ten cuidado amigo mío. Pero vaya. Ya te digo. Lo proponía Kawai Kiwis. Y lo que lo hacía perfecto. Era el equipo de GGA. Es que el problema del Dreal. Es precisamente este. Que no tienes una de carry realmente. No tienes DPS. Que no has podido aprovechar ahí. Uy. Uy. El Dormir que ha impactado. Esto debería ser kill. A ver quién se lo llevó. Torretita que se llevaba. Esta no te la esperabas amigo mío. El Dreal que sobrevive. Y se llevan la torre también. Los chicos de GGA. Pero vaya. Suficiente yo creo ya. Después de la muerte. Yo creo que está bastante bien. Ya te digo. De hecho me ha sorprendido. Que ahí a SNL finalmente haya sobrevivido. Pero bueno. Has conseguido intentar. No perder lo máximo posible. Con lo cual no te sale mal del todo. Vemos ahora mismo ya. Al equipo de Kawai Kiwis. A este SNL. Que ya tiene la trinidad completada. Con lo cual ahora debería de empezar a ser. Un pequeño problema. O debería de ser un poquito más preocupante. De lo que era otrora. Tiene ya ese manto. Un holificador. Que presupongo que va a ser. Para esas botas de mercurio. A ver. ¿Qué está haciendo ahí? No lo sé. Me he quedado loquísimo. Yo también. No sé si le habían cortado el vaqueo o algo. Pero estaba ahí mirando la nada. No lo sé. La nada. Y ahora. En este caso sí. Vemos que ya. Nidalee va a optar por ese dragón. Saben que no tienen visión. Habrá que ver. Cómo. Van haciéndolo todo. En un principio. Pero. Simplemente. A esperar un poco. El dragón que finalmente lo conquistaba. Lo conquistaba. Lo derrotaba. El equipo de GGA. Dragón de viento que tenemos. No había dado tiempo a ver el siguiente dragón. Dragón de montaña. Y esto es precisamente lo que comentábamos. Que Kawaii Kiwi no era una buena idea. Que intentara hacer todo. Pero ya te digo. A priori. Me parece un poco arriesgado. Porque no creo que vaya a GGA. Sí es verdad que a nivel de objetivo va bastante por delante. Son tres torres a cero. Pero creo que a nivel de una teamfight. No van tan por delante como para forzar ese objetivo tan pronto. No. No. De hecho. Para nada. Y estoy ahora pendiente de Seyfield. De si hay algo que me sorprende. En cuanto a ítems y demás. Pero todo es muy estándar. ¿No? No. No hay nada así excepcional. Morgana que está ya camino. Pero supongo bien a la redención. O bien a ese. No sé. A la redención. Porque tiene ya el objeto. Que es que no me acuerdo el nombre. Del brazalete ese. Y va a hacerse la redención del primer objeto. Tiene también. No tiene cronómetro. Lo cual me sorprende un poquito más. Pero bueno. Tampoco creo que sea a priori. Algo realmente dañino. El problema que veo yo por ejemplo. Es por parte de Kakú. Que se ha hecho esa. Chispi. Esperate. Ha un inmovilizado. Tiene que utilizar el fútbol. Le salta la mitad de la vida. La ultimate. Por parte de Ponce. No da igual. Seyfield. Tiene la kill. Consigue Ponce. Al final. Matar al support. Gasta muchos recursos. Pero al menos se llevan la kill. Seyfield. Sí. Por lo menos se han llevado la kill. También importante que se ha llevado el real la asistencia. Que ahora mismo no ha muerto todavía ninguna vez. Lo cual pues es uno de los filones de victoria. Que tiene ahora mismo el equipo de Kawai Kiwis. Que es que el real se ponga bastante por delante. Y que va a pegar prácticamente sin ningún problema. Utiliza la ultimate. Intentaba hacerle el combo. Pero lo fallaban todo. Puede caer el dormir. Que no impactaba en nadie. Pero no se la quieren jugar tanto. De hecho el trebol ahora muy bien posicionándose. Para obligar al rival a retroceder. Y que no le engajen por alguno de los de todos lados. Sí. Efectivamente. Creo que era la mejor opción. Fue que intentaba ver si puede pescar a alguien con ese dormir. Pero no terminaba de impactar en nadie. Morgana el charco. Para empujar mucho más a su favor la línea. Vladimir que acaba de rotar a la zona de arriba. Para denegar un poquito el push automático que tiene la línea del top. Y tiene que empezar a replegarse el equipo de Kawai Kiwis. Saben que en una lanza mal dada por parte de Nidalí. Puede ser un verdadero problema. Mientras no impacte en Esreal creo que tampoco. O Morgana. No creo que sea tampoco algo realmente doloroso. Aún así cuidado las cárceles por parte ahora de Morgana. Las cárceles se acaban en la mitad de la vida. Es decir. Tened cuidado amigo mío. No os posicionéis mal ninguno de los dos equipos. Porque es que el otro rival. Está ahora mismo agazapado a la mínima que dé una cárcel. A la mínima que dé una lanza. Lo que sea. En ese field. Hay pelea. Y ahora lo que puede ser es que se lleven la torreta de bot. Los chicos de GGA en una muy buena rotación. Sí. Van a rotar. Se van a llevar ese buffo de la zona azul. Se lo van a denegar lo máximo que puedan a Ponce. Están moviéndose todos abajo. Para intentar un posible daif. O por lo menos llevarse esa torre. Pero vemos que tampoco Kawa y Kiwi no se queda por vencido. Están rotando todos. Ponce que no tiene la última y todavía disponible. Pero ni siquiera se la van a jugar como tú comentas Rafa. Van a terminar. Conceden esa torre. Y cuarta torre. A favor ya del equipo de GGA. Mientras que Kawa y Kiwi no terminan de sumar ninguna. Ese es el problema. Porque si al menos hubieran sumado una, dos. O tuvieran una más o menos tocada. Pero es que la más tocada creo que es la de top. Y ni siquiera es mucho. Se tira a tires. Aquí el dormir. Que impactaba. El daño también llega. Se quieren llevar a la segunda torreta. El equipo de GGA. Treble que se ha intentado posicionar por el lateral. Pero están muy tocados los chicos de Kawa y Kiwi. Sobre todo esta Morgana. Sobre todo Ezreal que está sin maná. Rasta ahora posicionándose para que Treble no pueda entrar cómodamente. Empieza la presión de los chicos del lado azul. La segunda torreta de Bot. Que puede terminar cayendo. Y eso se la acaban regalando los chicos de Kawa y Kiwi. No responde. Otra más que suma. 5 a 0 en torreta. Tampoco pueden responder. O sea, ahí realmente lo más que podías aspirar era a morir. No creo que sea algo realmente rentable para ti. Si hubieras forzado hoy una Teamfight ahora mismo. Sí es verdad que GGA está bastante por delante. A pesar de que, por ejemplo, Swain no va tan fuerte. Pero sigue siendo Swain. Sigues teniendo además encima un Brown delante. Que tiene ya ese Solari. Con lo cual, gran parte del daño de Treble lo vas a perder. Swain no va tan fuerte. Tiene varado de la edad completa y Zonia. Sí, pero compáramelo con Ezreal, por ejemplo. Pero porque nada de carry. Vale, compáramelo con Treble. Con Treble. Es que bueno, es que tiene... Es que por eso te digo. No va mal, pero tampoco va a un punto excepcional. ¿Sabes lo que te digo? Va bien. Dentro de CAB el farm lo va manteniendo más o menos decente. Sí, de hecho el farm tiene el mismo que su millenar. Tampoco se le puede hacer mucho. Exactamente. Por eso te digo que el problema, digamos, que hay es ese. En este caso Treble, que ahora mismo con Vladimir puede pushear bastante cómodo. Es que Treble no creo que pueda pushear tan cómodo como tú dices, porque es que tiene limpiar en vez del TP. Entonces reunirse con sus compañeros tampoco lo tiene tan fácil. Sí, pero lo único que tienes que hacer en este caso, que es lo que creo que está haciendo Kawa y Kiwi, es que dejas a este K con una punta y el resto del equipo más o menos juntos. Vas pusheando varias líneas a la vez, pero siempre con un poquito de precaución, ¿no? De decir, bueno, uno por aquí, otro por allá. Viste, que se puede haber metido en un problema. Cuidado que llega Ponce, llega Treble, llega todo el mundo. Chispi también. A ver, ¿esto para quién se lo queda? Para nadie, Sefil. ¿Se van los dos para atrás? No, no se la quieren jugar, saben que es una kill bastante difícil de conseguir. Tiene el Zonja disponible bestia, tiene además también encima, tiene esa barrera. Y Slane, ¿dónde iba? Ahora viene el duelo de top laner. Kaku que se enfrenta a Slane, llega a Esenar para apoyar. Slane que está metido en un problema, el flash que era bueno para salvarse de esa situación. Ralentiza a ambos, se puede escapar o no, porque llega Ponce por el lateral. Carga contra él y este skill que van a recar, ¿para quién, para quién? Para Estreal. Estreal que recoge la kill. Mega la hora que se puede venir en un problema. O no, porque tiene, fallaba. La ultimate, qué bien que lo hacía Chipi. El escudo aquí en medio. También la fisura que lo hacía para ralentizar al equipo enemigo. Pero sí tiraba a Treble con Lemo Plagas bastante bien en ese mismo. Se quiere tirar sobre Tire, no conseguía matarlo. Esta bestia ahora, a ver si intenta hacer algo. El flash por ambos jugadores. Bestia que termina cayendo, no. Ultimate. También tiene de Zonia. Tires haciendo daño. Aguanta Kaku y Kiwis con el mismo Ponce que se lleva la kill de bestia. Dan la vuelta. Los chicos de Kaku y Kiwis tienen que se ponen en medio. La pelea que no termina, Sefil, no te confíes. Chipi movilizado por la cárcel de Morgana. Caba cayendo a Foe. A manos de Dregal. También mata Kaku el support. Solamente aguanta Rasta. Esto es por lo único que no me gusta la nivel y jungla. Porque has visto como todo el equipo contrario se tiraba encima tuya y no puedes hacer nada. Puede hacer algo para denegar el balón ahora. Está todavía a un 80% de vida. Estamos escuchando los griterios. Lo cancela Kaku y Kiwis. Es que es súper arriesgado. Es que es súper arriesgado. O sea, creo que este Nashor, si no era el peor. ¡Oh! La lanza. Rasta decíamos que podía hacer algo. Esa que se la llevaba colocada Kaku. En el pechito. En la percha. Tienes equipación. Tienes tu nick. Yo te pongo la puntilla. Faltaba el sonidito del cop. De cuando impacta, ¿sabes? Y la marquita y todo. Sí, sí, sí. Pues ha sido precioso por parte del jungla de GGA. Y esto que puede ser un verdadero problema el tema por parte del equipo de Kauai Kiwis. Porque se van a llevar ese dragón de montaña. Que creo que es un dragón bastante importante para ellos. Ya que le va a permitir tomar objetivos con mucha más facilidad. Y bueno, pues dragón de montaña que no tiene respuesta al equipo de Kauai Kiwis. Quizás podrían intentar ese para Nashor. Pero no tienen problema. Dragón Infernal. Además ya es el siguiente dragón y último elemental de la partida. Ya que el siguiente dragón aparecerá al minuto 33. Y ya el siguiente es el dragón anciano. Y tienes dos dragones en tu contra. En este caso creo que Kauai Kiwis por el mero hecho de denegarlo. Tienes que intentar hacer algo. Cogía Nashor y Picó en la cárcel. Pero con tranquilidad. Es que Kauai Kiwis no tiene ni un objetivo, sí. Ni uno. Pero es que... Pero ¿sabes lo que me preocuparía a mí más si yo fuera GGA? Que sin tener ningún objetivo vas solo 2.000 de oro por encima. Y ese también es un problema. Pero es que llevas 5 torretas por delante. Dos dragones. El heraldo te lo has llevado tú. Es que fíjate la diferencia entre la de Kari. 2.700 en la midlane va un poquito por delante. El de GGA en la top laner sí es verdad que hay bastante más diferencia por parte del top laner de GGA. En los support también hay un poquito de diferencia a favor de GGA. O sea, es que toda la distancia recortada que hay entre GGA y Kauai Kiwis es por Aesenaar. Sí. Aesenaar es quien la lleva. Que lleva ya de hecho 12.000 de oro. Creo que ya tiene que tener prácticamente... Bueno... No sé si se ha hecho hoja del rey arruinado. No. Es que... Sí. Hoja del rey. Tiene un cetro vampírico. Tiene que ser para algo. El siguiente objeto que es ya esa llamada del verdugo para Swain que creo que es prácticamente obligatoria. Los chicos de Kauai Kiwis pueden entrar por bots que la tienen bastante locada esa torreta. A ver, ahora mismo si fuera Kauai Kiwis lo que tienes que hacer es jugar con calma. Intentar forzar picks. Y si consigues hacer un pick o dos y tienes un poquito de margen, te haces ese Nashor y te abres el mapa todo lo que puedas. Evidentemente. Creo que es lo que estás prácticamente obligado a hacer. Vemos que por ahí están gritando. Así que señores, agárrense bien al asiento para dentro de tres minutos. Puede ser por esto Sefer también porque llega el Sefer Chiffy si se me tiene un problema. Cuida la lanza. Cuida la lanza. Cuida la lanza. Kauai Kiwis es muy tocado rasta. La han ganado certera por la parte que es en la que fallaba Ponce que también fallaba. La hemoplaga ahora por parte de trébol. Este sí que ha llegado a la redención para curarse un poquito más. Sigue la pelea. Tire haciendo un poquito de daño pero no llega. Bestia ahora es tuneado por la escarcha. No llegaba a la cárcel. Le hemos ganado. Espérate Bestia. Tira de Sonia. Pero debe morir. Oh, qué tal. Esto es perfecto. Le sale bien a Kauai Kiwis. Pero el boquete Sefer, me lo señalas tú. Sí, pero te digo una cosa. Aunque Slatnes consiguiera aquí simplemente tirar la torre. Que te acabas de cargar a tres personas. Te lleves el Nashor. Es realmente perjuicio. La cárcel por Borganna. Le daban a Esenar. Joder, que acaba muriendo. Esto es un varón muy fácil porque solamente queda Chispi por la zona. Y efectivamente, como tú comentas Rafa, ya está llegando ahora mismo Renéston. De hecho, no debería de poder ni llevarse la torre Slatnes. La va a dejar realmente tocada. Eso sí. Pero por lo menos va a conseguir eso. Vemos ahí el Lannes que intentaba echar por todos los medios a Kaku. Pero finalmente el Leraldo. Perdón, el Nashor. Que debería de caer para el equipo de Kauai Kiwis. Van a ver si con eso pueden despejar un poquito la desventaja que llevan. Acaban de igualar en oro prácticamente yendo con cero objetivos. Yo, si fuera GGA, me empezaría a preocupar. 5-0-0. No, pero. 5-0-5. 5-0-5. Que va Estreal ahora mismo. 0-2-10. Que va Megal. La botlane de Kauai Kiwis. Lo decimos siempre. Es una botlane muy sólida. Y los están demostrando a todo el mundo en esta partida. La verdad es que sí, Rafa. Está realmente descontrolado. El AD carry de Kauai Kiwis. Ya lo comentaban muchos jugadores que consideran que es un jugador bastante bueno. Además muy sólido. Creo que no lo hemos visto hacer realmente quitando a Yer. Contra a Etos. Perdón. Creo que no lo hemos visto nunca hacer una partida que digas tú. Buah. Eres malísimo. ¿Sabes? Creo que no lo hemos visto nunca. ¿Crees que no? Algunos jugadores. Casi todos los jugadores de Suleval han tenido una partida que digas tú. Buah. Muela que te acaban de dar. Uy, la mitad de vida de Megal que volaba a Essen a la hora tanqueándose también esa lanza. Tened cuidado, chicos. Que por mucho que vayas bien. Por mucho que tengas el buffo del varón. No puedes descuidarte posicionamiento. Primera torreta que van a conseguir los chicos de Kauai Kiwis. Esta torreta de medio. Pues sí, la torre de medio que va a caer finalmente. Vemos que Slannes sigue en top. Kauai Kiwis va a moverse ahora mismo a la top lane para denegar el avance de Slannes. Creo que el problema que tiene ahora mismo aquí Slannes es que se va a quedar sin el deganar. Kauai Kiwis va a intentar entrar por detrás. Va a intentar ver si puede hacer lo máximo posible. Pero no. Simplemente va a defender. No se quiere arriesgar. No se la quiere jugar. Y ahora mismo el equipo de Kauai Kiwis que sigue presionando la midlane. Quieren por lo menos, ya saben que no se pueden repartir ya que tienen un tele por menos. Espérate el Dormir que impactaba ahora sobre Don Admir. No van a tirarse porque no es el mejor del objetivo. A Esenar ahora haciendo de front lane. No es el mejor de la persona. Cuidado amigo mío. Se salvaba. Ponce se tiraba también aquí en medio. Brawl ahora denegando. La andalá acertada. La fisura de la fiel que era buena. Rasta que se tira aquí en medio para matar a Megal. Espérate que sobrevivir. Tire. Muy tocado pero no. Al final se la lleva Estreal. La redención para durar un poquito más durante la pelea. Rasta que lo intenta. Pero muere. A manos de A Esenar. A Esenar que está brutal en esta partida. A Esenar que va a 7-0-5. Se lleva la Teamfight de nuevo el equipo de Kawai Kiwis. Con un Estreal ahora mismo maravilloso. Y el problema ya no es eso. Es que se van a llevar la línea del medio. Van a poder llevarse inhibidor. Renekton está arriba solo. Acaba de banquear ahora mismo Slander. No tiene teleport disponible. Con lo cual acaba de abrirte el mapa. Creo que ha sacado un powerplay muy muy dulce de ese Nashor. Creo que ha sido una auténtica barbaridad. Fíjate. Exactamente Rafa. La línea de bot que se quedaba bastante empujada. Creo que con esto Kawai Kiwis acaba de adelantar. Ha pisado el acelerador a fondo. Y acaba de adelantar por las chicanes al equipo de GCA. Casi 3.000 de oro. Es que has pasado de ir perdiendo por 2.000 de oro a sacarle 3.000 de oro. Bueno, pues... El público que la anima. Ha sido muy espontáneo, Machu. Muchas gracias. El público que la anima. Eso tiene que estar ahí siempre. Seyfield. El dragón que va a salir ya. Dragón infernal. Dragón importante en la partida, eh. Seyfield. Dragón importante en la partida. Van a llevarse una torreta más. Los chicos de Kawai Kiwis debería ser un objetivo prioritario ahora mismo. Sí, la rotación al dragón que la van a empezar a hacer. Creo que deberían de intentar entre Ponce y Mega. No, Ponce puede vaquear. Tiene el Nashor. Tiene 20 segundos. Llegas de sobra. Vale, vale. Yo creo que ahora lo que tienen que hacer es intentar denegar lo máximo posible la visión. Y ese objetivo creo que hay que pelearlo. Obligatorio. A ver, es que no tienes ningún dragón, tío. Que menos tener... Pero ya no es por tanto por no tener ningún dragón. Bueno, o sea, es que tú, si encima le has dejado un dragón de montaña y le has dejado un dragón infernal, te ves en verdaderos problemas como GGA, eh. A ver si pelea Seyfield porque en principio es GGA que no se lo está planteando, eh. Ni lo va a pelear. De hecho, mira, Renston estaba queando tranquilamente. Va a rotar a la top lane para que este Slashner no pueda seguir empujando. Morgana que hacía un poquito de front lane por parte de su equipo para espotear enemigos y pudieran venir y retroceder con calma. Dragón infernal que sumaba Kawai Kiwis el primer dragón suyo para la partida. Prácticamente 5.000 de oro que van por encima ahora mismo acaban de conseguir remontar bastante el marcador de oro, el marcador de kill que también han conseguido ponérselo en superior. Igualan en objetivos y esto que creo que o GGA responde o GGA empieza a condenarse a seguimos la partida. Es que en una rotación se han llevado seis torretas, Seyfield. O sea, no es que estén respondiendo, es que lo están haciendo. Aún ahora se ponen por delante el equipo de GGA porque este Genal que tiraba la de arriba me ganó en problema. Espérate, ¿a dónde te iba? ¡Ralta que cogía la lancita pinchito! Llega el teleport, eh. Llega el teleport. Y a ese Naral que se puede tener problema. ¡Ah, no se lo ha cortado! ¡Ay, se lo ha cortado! ¡Qué bien que lo hacía este hombre! Es Lannes y Kaku de aquí. Espérate que le pueden dar la vuelta, eh. Trébol está por la zona. No, no, no. Se estaba queando, se estaba queando Trébol. No pueden hacerlo. De hecho, no tiene flat. Es Lannes que sigue la pelea. Quiere contra Kaku. Le da igual esto. Duelo de Titán. Una carga, dos cargas, tres cargas y se explota. Una carga, dos cargas, tres cargas y se explota. Pero ¿por qué no sigue, amigo mío? ¡Qué era lo emocionante! Te estaba enfocando la cámara y tú coges y gatillazo. Le ha pasado ahí un poquito de fail, ¿no? De que le ha golpeado a ese minion. No podía seguir la batalla. Lo cual le permitía que pudiera avanzar sin ningún tipo de problemas Kaku y salvarse finalmente. Y ahora el problema es que están llegando los compañeros de Kaku y Kiwi. Se están llegándose un poquito ya a la top lane. Habrá que ver cómo lo van haciendo. Pero ya te digo, ahora mismo es realmente peligroso. Es Lannes que vemos que tiene... Esto es un poco feo lo que voy a decir. Bueno, no es por el jugador. Pero la coraza del hombre muerto, jugando una vez con Chayo. Además fue, me acuerdo, jugando. Me la hice con un Juna, me acuerdo, yendo por detrás. Y cuando recién salió el objeto. Y me dice, a esa coraza se llama la coraza de Lint. Y digo, ¿por qué? Dice, porque toda la gente que se piensa que con esa coraza te vas a mover más rápido, vas a poder hacer split push, es porque no sabes jugar. ¡Bum! Toma, y otra cosa. Y no creo que sea el caso del Lannes. Creo que lo que ha hecho es tener un poquito más de movilidad. Pero creo que no es ni de lejos lo más óptimo. Y luego, aparte, el hecho de que te hayas hecho Yermo adaptable... A mí el Yermo no lo entiendo. Es que no le veo sentido. Vale que Vladimir tenga DPS mágico, pero es que creo que el problema es que te ves sobre asediado por parte de... Es real. Es que creo que te compensaba mucho más hacerte... Bueno, de hecho, las botas de Mercurio... Yo creo que ahí era mucho enojo la Xavi de Ninja. La Xavi de Ninja. De hecho, en verdad, te podría haber hecho cualquier cosa, incluso... Ay, no me acuerdo el nombre, Sefil. El objeto este que te da armadura y que ralentiza cuando te dan alto ataque. El Randui. Pareciera el Randui. Sí. Antes que el Yermo. Sí, hubiera sido mejor porque además se energiza muy bien, puede hacer una cadena de FC bastante guapa. No te sé decir, la verdad, creo que ambas opciones son bastante viables. En este caso, el top laner del equipo de GG ha decidido apostar. Estacar en puntos de visión que sigue yendo por delante el equipo de GG. Sí, bueno, es que la puntuación de visión de los support me parece una auténtica obscenidad. O sea, 106 chips, creo que es la puntuación de visión más alta que hemos visto. Y 91 megas. Borrada. O sea, me parece una auténtica barbaridad. Y vemos ahora mismo que se vuelve a repartir en el 4-1. A ese narco recibía la lanza, pero es que... Para cortarle el baqueo al Breon. Es que no tiene daño, tío. Es que ya ahora mismo Nidalí, su momento ha pasado. Ahora mismo Kaku que tiene que intentar defender por todos los medios posibles este inhibidor porque sabe que inhibidor puede ser un boquete bastante peligroso para ellos. Intenta por todos los medios llevárselo. Ya te digo, ahora mismo... Va a salir el varón, ¿eh? 10 segundos. Sí, el Nashor es un objetivo bastante suculento. En este caso, Kaku y Kiwi cuenta con la ventaja de Teleport. Pueden forzar una pelea en un momento dado. Uy, Rasta. Llega Rasta, que lo perdía. Posicionándose regular, ¿eh? Lo perdía finalmente el Rufo Azul. ¿Entrar ahí con todo el equipo enemigo? Sí. Se la ha jugado, se la ha jugado bastante. Intentaba la Megal ahí esa cárcel, pero no terminaba de impactar. Vemos ahí que están gritando mucho. Rayo, yo te maldigo porque no tengo el servidor de torneos. Y espérate, ahora que pillaban al Shepin. El que está gritando es Megal. Creo, no sé, Shepin, la verdad. Pues Lannes, que siga sediándole, siguen intentándolo. Intenta rascar un poquito GGA. Quiere volver la ventaja que tenía al principio. Tantea el buffo del varón en los chicos de Kawa y Kiwi, pero tampoco lo ven tan claro. Simplemente limpian la visión ahora mismo. Sí, la verdad es que ahora mismo es bastante arriesgado. La verdad es que se podría haber vuelto un poquito peligroso. Nos lo comentan por aquí. Cuidado, Lannes, que puede morir al final. Ahora me dice lo que comenta el chat. Porque Lannes, que moría a manos de Kaku y sin top laner. Ventaja de TP, este es el buffo del varón. Lo que comenta ahora mismo nuestro compañero Dua, el actual ADC, midlaner, jungla, support top de Quimera durante toda esta sesión. Y no olvidemos modelo. Y no olvidemos modelo. Y dueño imperpetuo de mi corazón. Es que creo que NAR tendría que haberse hecho, además lo que acaba de decir, la hoja del rey arruinado. Ginso o bailarina espectral. Para que Renesto no te pueda ganar ningún tradeo. No, no, y aparte es que tú funciona lo que estás haciendo de cero. No estás aguantando, no estás en timpers. Estás haciendo en plan una serie, estás enfrentándote. Sentándote, Kawa Kiwi, que se lleva la mitad del buffo del varón. Y el equipo de GGA, que todavía no se ha empezado ni a dar cuenta, ni a acoscarse de ello. Ahora parece que sí, pero no pueden responder. Buffo del varón Nashor, que se llevan totalmente gratuito. Esto es Rafa. Salvo que GGA consiga sacar una teamfight a buen puerto, está vistísimo para la sentencia para el equipo de Kawa Kiwi. Segundo Nashor, un lead de oro de 5.000. Rafa que da una lanza a Trébol y Trébol dice... Es que no tiene nada. Es que además ha optado por hacerse luego el Grial impuro de Atena, que es verdad que es un objeto muy bueno con Nidalee porque le da luego la función de support, pero es que el problema es que a quién le das una lanza que le haga realmente daño. Si el objetivo más suculento es a Esenar, y es que no le haces daño. Es que ese es el problema, es que no tiene un objetivo real. El pick de Nidalee, te lo he dicho al principio en el draft, es un pick que es realmente difícil de ejecutar. Creo que no lo ha hecho mal Rasta, no lo vamos a engañar. O sea, Rasta creo que lo ha hecho de 10, pero es que era un pick con caducidad. Y siempre Kawa Kiwi lo han visto que a la hora de alargar partidas son de los mejores de Survivor. Pues le queda coronarse y termina en partida. A ver si son capaces los chicos de Kawa Kiwi. La primera torreta de inhibidor, creo no, perdona. Era la segunda de top lane. Le queda todavía la torreta de inhibidor y la top lane también. Kaku que lo está asediando. A ver, está limpiando también visión los chicos de Kawa Kiwi. La pelea que puede llegar en cualquier momento. Es Lan es el encargado de defender. El inhibidor que empieza ya a ser asediado en mitad de la vida. Impactan ahora la lanza sobre a Esenar. Le sacan un poquito menos de la mitad de la vida, pero es un poquito más de daño. La última y por parte de Ponce. Larguero si acaso, Sefil. Eso sí que no era gol. Esperate inmovilizado, que se veía Tires. Era el primero en caer en manos de ese mismo Esenar, que ya lleva muchas, muchas kills y no ha muerto ni una. Ocho, pero sí que va el tirador de Kawa Kiwi. Y la redención para curarse un poquito más. Asediando los chicos del Lavo Rojo. Se quieren llevar la partida. Le damos plan que era bastante buena sobre Chispi. Chispi que puede terminar el primero. Puede morir, sí. A manos de Vladimir. Primero torreta de Nexo. La segunda que también cae. Y el Nexo Sefil. El Nexo que termina cayendo. Kawa Kiwi que se lleva la partida. Mira, yo no te voy a engañar, ¿vale? Yo me podría aquí tirar el moco de super mega analista y decir, ¡buah! Yo es que he visto a Esenar jugar mucho con Es, Reales. No. No. O sea, tú miras el OPGG. Míralo. Sí, de hecho, cuando has sacado el... Lo he dicho. Lo he dicho. No lo entiendo. No, o sea, me parece un Malpix porque no lo ha jugado en la... Por lo menos en la main. No lo ha jugado prácticamente desde hace mucho. O sea, pero por mucho es mucho. Y me ha sorprendido, o sea... No entiendo cómo han sacado. En primer lugar, no entiendo cómo ha sacado a Botlin adelante porque creo que tenían mucha más presión los chicos de GGA. O sea, creo que el Swain Brown tiene mucha más presión de la que puede tener el Ezreal Morgana. Le han sacado a buen puerto. Creo que uno de los grandes tapados en esta partida ha sido Kaku porque es verdad que a lo mejor a nivel de score no se ha reflejado. Pero a nivel de mantener la presión en el mapa ha sido de 10. Es verdad que no se ha buildeado a lo mejor como hubiéramos dicho todos que tendría que hacerlo para la función que estaba cometiendo. Creo que se ha estado buildeando bien, entre comillas, bien, porque tampoco perfecta. Se ha hecho una build para Teamfight pero su objetivo no era hacer Teamfight. Exacto. Y aparte, no es que solamente no era tu objetivo, sino que no lo estabas haciendo. Si es tu objetivo y lo cumples, pues mira, pero es que no estabas ni en esas. Estabas pulseando todo el rato. Y a pulsear no te hagas tanque, amigo mío. Ponte. Porque, no, ya te digo, yo creo que simplemente con la hoja del rey arruinado, o sea, me cambias el yermo de hasta la hoja del rey arruinado y yo creo que ya te hubieras tenido la build mucho mejor. Seyfield, los jugadores necesitan un descanso. Agua, peace, volvemos, ¿sabes cuándo? ¿Cuándo volvemos, Rafa? Volvemos ya de ya. Hasta ahora. Venga, nada. Ya, ya, quita, quita, quita. Gracias. Gracias. Gracias.